Me llamo Federico, soy un chico de 31 años, vengo de Udine, pero a diferencia creo de la mayoría de los italianos, nunca he tenido, no sé, nunca me ha gustado vivir en Italia, Italia es un país fantástico, pero me aburre, entonces a los 19, terminada la escuela, decidí mudarme a Londres, donde trabajé en un Burger King, vivía en una casa de tres plantas con 15 personas, un baño solo porque estaban rotos los demás, toda destrozada, tenía la ventana toda rota y le ponía papel de periódico para tapar un poco porque era octubre y hacía un frío, la muerte, entonces después de tres, cuatro meses ahí pensé, ¿qué estoy haciendo? Volvemos a Italia, entonces me mudé a Milán, donde estudié comercio internacional, a la universidad de, la estatal de Milán, y terminada la universidad me mudé a Australia, pero como no podía trabajar de lo que había estudiado, hice un curso de barman y empecé a trabajar como coctelero allá en Melbourne, terminada esta experiencia, decidí con mi mejor amigo, que ya se había abierto un canal de YouTube, y te lo digo porque luego es parte de la historia de mi canal, decidimos mudarnos a Barcelona, porque es una ciudad con un buen tiempo, cerca de Italia, idioma parecido, cultura parecida, lo tenía todo, tenía trabajo, etc, etc, entonces me mudé aquí con él y seguí trabajando de coctelero hasta la pandemia, como empezó la pandemia, me replanteé todo, y ahí empieza un poco mi carrera de YouTube, pero te la cuento más tarde. Yo he tenido siempre una infancia estupenda, de hecho tengo la suerte que mis padres se quieren muchísimo, llevan 40 años juntos y todo fantástico. Mi padre, los dos están jubilados, pero él era el jefe de cirugía de dos hospitales y mi madre era una de las primeras fisioterapeutas en Italia en hacer rehabilitación pélvica después del embarazo, no sé qué, entonces siempre han sido dos personas en su sector bastante exitosas. Además, mi padre es una persona bastante cuadrada, que siempre, gracias a Dios, obviamente, digo Dios y yo soy ateo, pero digo gracias a Dios porque se dice, pero es una persona que siempre me ha exprimido a mí y a mi hermana, pero mientras mi hermana siempre ha sido una persona muy estudiosa, muy cuadrada, igual quería llegar muy lejos, a mí me da bastante igual, nunca me ha gustado la escuela, lo he hecho y la terminé muy bien, pero solo gracias al enseñamiento de mi padre y por eso el hecho de ser muy duro. Entonces, por una parte, esto era fantástico porque me impulsaba a dar lo máximo, de contra, siempre he tenido una relación con él bastante dura, que no quiere decir que no lo quiere nada, esto es otra cosa, pero era un continuo luchar, ¿por qué? Porque yo siempre he sido una persona, aparte de que no me gusta estudiar, un poquito loco, he hecho mis tonterías, he tenido mi problema con la ley, etcétera, etcétera, y esto justamente a mi padre y a mi madre no le gustaba. Entonces, a los 19, por eso he sentido la necesidad de salir de casa, porque era un continuo debate, problemas, y por eso, como tuve la oportunidad, adiós, pero he tenido una infancia fantástica, una familia bien, normal, siempre he tenido todo, pero yo creo que lo bueno de mis padres es que he tenido mucho desde el punto de vista material, pero siempre me lo he ganado. Por ejemplo, no sé, tenía la moto 125, que era el único, por ejemplo, de la escuela a tenerla esa, pero mi padre me dijo, mínimo tienes que tener siete y medio de media de votación, yo te la compro, pero era el mejor chico de toda la clase como resultado, porque quería esa moto, siempre ha sido mi pasión. Entonces, me he ganado las cosas. A los 15 años me dijo, mira, yo no quiero que el viernes y sábado estés por ahí haciendo nada, te busco yo un trabajo. Entonces, yo todos los viernes y sábado, desde que tengo 15 años, empecé a trabajar en una pizzería, y estaba ahí de camarero, tenía una sala para mí de 60 personas, y iba corriendo como un loco por, yo qué sé, 30 euros la noche. Pero son cosas útiles. Me entretenía amigos que podían venir de realidades un poco más normales, entre comillas, o personas más humildes, que el viernes y sábado estaban ahí haciéndose porritos y haciendo nada. Entonces, yo creo que nadie tiene la culpa de nacer donde ha nacido. La culpa la tienes en el momento que no haces nada para mejorar tu situación. Entonces, mi padre me ha enseñado valores, yo creo que al día de hoy valoro muchísimo, y obviamente se los voy a transmitir a mis hijos, probablemente de una manera un poco más light respecto a su enseñamiento. Pero te hago un pequeño ejemplo. Me decía, vuelve a las 7, porque luego cenamos. Yo llegaba a las 7 y 3 minutos y me montaba un pollo. Y tú dices, joder, tío, un poco exagerado. Pero me explicaba, yo te estoy montando ese pollo, no por los 3 minutos, porque hay que cambiar si llegas 3 antes o 3 después. Pero es una forma de respeto para las personas que te están esperando. Llegar tarde cuando la otra persona puede ser que ha hecho un esfuerzo para estar ahí puntual, es una falta de respeto. Por eso ahora, casi nunca llego tarde. Hoy llegué tarde. Dos minutos, pero estaba el camarero que no. Pero eso, por ejemplo, es uno de los valores que yo creo que es muy importante. Y veo a mis amigos que no tienen eso y llegan a también eventos con marca y cosas importantes muy tarde. Y me parece una falta de respeto increíble. Entonces, he huido de una situación que no me gustaba. Pero en realidad era una situación incómoda. Pero son las situaciones incómodas que te hacen crecer. ¿Por qué estoy en YouTube? Pues siéntate cómodo porque es una historia larga. No, era el 2020, marzo, empezó la pandemia. Y yo tenía casi 30 años. Tenía 28, creo. Y es un momento de tu vida, cerca de los 30, donde haz un poco un resumen de lo que has hecho. Si vas bien, si no vas bien, si es de verdad lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Porque después de los 30, ya el mundo laboral, ¿sabes? No le empieza a gustar mucho. Entonces, me paré un segundo. Gracias también a la pandemia, entonces estás en casa y reflexionas. Y pensé, quiero ser coctelero por el resto de mi vida. Quiero llegar a los 50 años haciendo cócteles, que es un trabajo fantástico a quien le gusta. Pero nunca ha sido mi pasión. Y por casualidad, en el mismo momento, mi mejor amigo, la persona que había mudado conmigo a Barcelona, la estaba petando en YouTube, YouTube Italia, con un video sobre la Corea del Norte. Entonces, yo lo llamé y le dije, Giuseppe, hacemos una cosa. Tú la estás petando y entonces necesitas ayuda porque no puedes hacer todo solo. Yo estoy cansado de mi trabajo. ¿Te parece si te grabo, hacemos un viaje y a ver qué tal? Porque me gustaría eso, aprender una nueva profesión. Ah, no sé, sabes que las relaciones se pueden complicar. Trabajar con amigos puede ser a veces un problema. Pero lo hicimos. Pillamos el Smart de mi madre, el coche este pequeñito. Y empezamos desde Sardegna, luego Sicilia. Hemos hecho toda Italia, tres meses, todas las regiones, entrevistando a personas con historias increíbles. Y terminando estos tres meses, él me dijo que se quería quedar en Milán. Porque ahí estaban todas las empresas, el trabajo era mejor. Y yo quería volver porque vivo en Barcelona, quería estar aquí. Pero pensé, ¿por qué tirar todo este conocimiento de redes sociales a la basura? Me abro mi canal de YouTube. Nunca hubiera pensado ser YouTuber en mi vida porque es algo que no me planteaba y no me interesaba. Pero pensé, me gusta la vida que hace Giuseppe. Me gusta que pueda viajar. También que se puede ganar bastante bien si lo haces a nivel profesional. No tienes un jefe, etcétera, etcétera. Entonces, empecé con mi canal. Después de tres o cuatro meses de estudiar el algoritmo, el famoso algoritmo de YouTube. Yo estaba muy loco en eso. Hice una presentación de 55 páginas en Canva, donde estudiaba todo al mínimo detalle del algoritmo. Entonces, qué titular ponerle, ponerle la copertina, cuándo publicar, con qué hashtag, el público objetivo. Hasta el color del canal. Había visto que, por ejemplo, el rojo, el negro y blanco, mejor no utilizarlo porque son los colores de YouTube. Entonces, puede ser que mientras sea amarillo, la gente lo percibe como algo muy cheap, muy barato. Y al final terminé con un azul, bastante parecido a esta habitación. Porque era más divertido, le gustaba a la gente. Y hacía todo así porque pensaba que era viral. Entonces, hacía retos, retos de comida, retos... tonterías. Pasé ocho meses intentando... publicaba cada semana. Y era muchísimo trabajo, muchísima edición, también una inversión de dinero. Porque, no sé, ayudaba a personas por la calle, por ejemplo, le regalaba boletos y cosas así. Y no me gustaba. No me gustaba a mí y no me gustaba a la gente. Entonces, decidí parar una semanita, más o menos, y reflexionar un poco sobre lo que eran los problemas del canal. Y entendí que no estaba viajando, que es algo que me encanta. Estaba gastando demasiado tiempo, dinero y... También, lo veis ahora, para hacer esta entrevista tardas una hora solo en montar todo. Y cada escena igual me tardaba una hora en casa solo para montarla. Y era un agobio increíble. Y estaba en una situación psicológica bastante mala. Estaba un poco deprimido y, bueno, no estaba bien. Sobre todo porque siempre me he comparado un poco a eso que te dije, mi familia que ha sido exitosa en su sector. Mi hermana también es una manager de Amazon y siempre la ha hecho bien. Yo me sentía un poco, ¿no? El último, entre comillas, la oveja negra de la familia. Entonces pensé, en un momento de desesperación, que además es una desesperación del primer mundo, ¿sabes? No es que me falta la comida, pero me creaba muchísima insatisfacción. Pensé, bueno, ahora es el momento de arriesgarme al 100% en todos los sentidos. Económicos, porque dejé el trabajo para empezar a ser eso de youtuber. Y también físico, porque he pensado, me voy a poner en situaciones que pueden ser peligrosas también para mí físicamente. Y empecé a buscar un poquito un nicho o algo que nadie hacía en España. Se dice que ya han inventado todo. Yo no creo que es así. Siempre se puede inventar algo nuevo o puedes coger algo que ya existe para hacerlo con tu estilo. Entonces yo pillé el estilo de dos canales americanos, que se llama Kurt Katz y Boldenbunkraft, que son personas que viajan y como yo, con una camarita de acción en la mano, cuentan lo que están viviendo. Lo que le faltaba, entre comillas, para mí es que le falta un poco de contexto. Entonces yo pensé, cojo este estilo, que es muy fresco, muy fácil de grabar, es todo improvisación. Pero los primeros 10-15 minutos del vídeo le quiero poner un poco de información sobre el barrio, explicar dónde se encuentra, cuánta gente vive ahí, cuánto ganan, por qué están en una situación de marginalidad, etc. Y ya está, empecé a grabar los primeros vídeos, que eran el Raval y la mina, porque yo viviendo en Barcelona, me quedaba más cerca. Y luego me volví loco, entre comillas, y en un día compré los billetes de aviones para tres meses. Entonces, todo billetes de 14 euros, 20 euros, muy baratos, porque era baja temporada en Europa, súper cheap. Y empecé a viajar, hice Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria, Italia, Francia, etc., etc. Y sin tener el canal, me iba allá y empezaba a hacer los episodios. Cuando tuve, creo, unos 20 vídeos, empecé a editar los primeros 10, y el 6 de marzo de 2022 publiqué el primer vídeo, que era el Raval. La semana después puse la mina, y obviamente no funcionaba, porque era un canal sin seguidores. Pero luego puse un trocito del vídeo de Raval en TikTok, y es un trocito donde yo ayudo a un chico que está como desmayado, súper borracho al suelo, y se hizo viral. Entonces la gente de ahí empezó a ver los vídeos en YouTube, le gustaron, y ahora, ocho meses, nueve meses después, estoy aquí, y por suerte puedo vivir de eso, y por el momento me encanta. Sí, mi canal consiste en descubrir o enseñar los barrios más marginales y peligrosos del mundo. Obviamente ahora los primeros vídeos son en España por una cuestión geográfica, simplemente que son más cerca y el idioma es parecido. Y le gusta mucho más a la gente, obviamente, escuchar un audio, un vídeo en español, que un vídeo en francés, por ejemplo, todo subtitulado. Media hora de en francés con subtítulos cansa. Y la gente piensa, y esto lo quiero decir, que yo voy en los barrios más peligrosos del mundo, punto. No, yo voy en el barrio más peligroso de la ciudad que estoy visitando. Si, por ejemplo, yo te enseño el barrio más peligroso de Zurich, es obvio que hay poco peligro, pero comparado con los otros barrios de la misma ciudad, es el más peligroso. Pero puede ser que hay solo abuelos comprando, pero yo te lo enseño, este es el peor que hay en ese país. Entonces, he hecho episodios en lugares que no son peligrosos, pero son muy marginales, donde la gente no tiene nada para comer, y lugares donde la gente tiene el Ferrari debajo, porque venden un montón de droga, pero son peligrosos porque si ves una cámara, puede ser que te acuchillan. ¿Sabes? Entonces, esto es lo único que hago. No hago reseñas de viajes, de hoteles. No, solo el barrio más pobre o más marginal o más peligroso. Supongo que la gente que no tiene un canal de YouTube no entiende bien lo que hay detrás, que es mucho más, obviamente, como has dicho, de lo que se ve. Entonces, el trabajo está dividido así. Yo normalmente recibo la señalación de un barrio. Una persona me dice, mira, vivo en Málaga, ahí este barrio. Entonces, yo tengo un Excel con país, ciudad, barrio, contacto y informaciones extra. Pongo ahí la información del barrio, luego lo voy a mirar. Si me gusta, porque veo muchas informaciones sobre muertos, droga, etc., etc., imágenes fuertes y todo, pues empiezo a documentarme un poco. Hago un Word donde pongo todas las informaciones de los periódicos que hablan de este barrio. Luego lo voy cambiando para pillar solo las informaciones que más me interesan y hacer un mínimo de discurso lógico. Luego cojo el billete de avión o coche o lo que sea. Los hoteles. Voy allá, empiezo a hablar con la gente del lugar para saber si tienen contactos para entrar adentro, si es peligroso como dicen, etc., etc. Me aprendo toda la parte de información que quiero dar en la primera parte del video. Me pongo mi famoso chaleco. Y normalmente cuento toda la parte interesante a las afueras, porque una vez que entro adentro, tengo como un cambio de chip, entonces me olvido todo. Eso luego te lo cuento porque puede ser interesante. Entonces cuento toda la parte de historia, informaciones a las afueras del barrio. Luego hago off con el cerebro y me meto adentro de la acción y ahí no hay guión. Ahí lo que pasa, pasa. Puede ser que se enfadan, puede ser que me acogen, puede ser que me invitan a cenar, puede ser que me pegan. Lo que pasa, pasa. Y voy contando un poco lo que veo y haciendo preguntas a las personas. Terminado el video, voy a casa y obviamente organizo todos los videos y los pongo en hard disk externos. Siempre doble copia, porque en esto, si pierdo el video, yo me mato directamente, porque no se puede obviamente hacer dos veces. Y luego hay toda la parte de edición, que me lleva dos, tres días por video. Y organizar un poco cuándo la quiero poner, en qué fecha y ya está. Ahí termina el trabajo. El mejor del trabajo. Sí. Pero bien. Prefiero tardar, estar diez horas haciendo eso, que estar ocho haciendo algo que no me gusta y no es mío. No. O sí. No, o sí. En el sentido que yo soy una persona que intenta visualizar a lo máximo lo que quiero lograr, el éxito. Entonces, por ejemplo, siempre pensaba que Ibai iba a reaccionar a mis videos. Y me lo imaginaba él hablando de mi video. Y cuando me lo enviaron, que estaba reaccionando, me acuerdo que tenía la mano que me sudaba y pasé tres horas en una cafetería, porque estaba caminando ahí por la calle, mirando el video, pensando, brutal. Y al mismo tiempo pensaba, ¿cuándo llega el mensaje de Jordi Wilde para hacer la entrevista con él? Y cuando me llegó el mensaje, no fue una sorpresa. En plan, ¿qué está pasando? Es, ah, aquí está. Por fin ha llegado. Entonces, pensaba yo, antes de empezar el canal, no ser una persona que le pudiera gustar a mucha gente. No creo que soy ni demasiado simpático. No me siento ni demasiado carismático. No sé, pensaba que me faltaban algunos números para tener éxito, entre comillas. Luego, obviamente, ha sido una sorpresa. Pero, te digo, no sé, no sé si pensaba, no pensaba tener el éxito que estoy teniendo ahora. Esto seguro. Pero, que iba a llegar a algún lado, si no, ni lo empiezas. Si empiezas algo y pensando, vaya, va a ser un fracaso, no. Creía en mí mismo, pero están sucediendo cosas que son muy bonitas y no me lo esperaba este nivel de fuerza, ¿sabes? Entonces, lo mejor, yo siempre he tenido un problema que nunca me ha gustado que me dieran órdenes. Pero órdenes que está bien que te den. En plan, si eres un coctelero, te dicen, mira, tu turno hoy será detrás de la barra o será en la sala. O tienes que limpiar esa mesa. Son cosas obvias, porque es tu trabajo. Pero, me molestaba. Cada vez que me decía, vete ahí, yo lo hacía. Siempre he trabajado bien. De hecho, yo trabajaba en uno de los 100 mejores bares del mundo, que es el Drey Martini de Barcelona. Y era el entrenador internacional. En plan, me enviaba por toda Europa a enseñar a las personas que trabajan en los hoteles cómo hacer cócteles. Entonces, el nivel, si hablamos de barman, era bueno. No es que era el barecito de Paco al lado. Si te gusta de verdad ser barman, era un buen nivel. Pero eso, tenía eso de, ¿por qué tengo que hacer lo que me dices tú? ¿Sabes? Entonces, lo mejor es no tener jefe. Si mañana mi amigo me dice, mira, vamos a esquiar a Andorra. Vamos. Pues vamos. No tengo que avisar a nadie. Segundo, si lo haces bien a nivel profesional, puedes ganar bien. Ahora gano más de cuando era coctelero. Entonces, esto es otro punto positivo. Obviamente, el hecho que la gente reconozca tu trabajo y todo el rato y diga, tío, me encanta tu contenido y todo, es algo que a mí personalmente, obviamente, me alegra muchísimo. Y me gusta viajar y lo puedo hacer con mi trabajo. Y es una excusa YouTube para entrar un poco en la vida de otra persona y en situaciones que serían posibles sin YouTube. Porque, por ejemplo, me acuerdo, estaba en Sofia, pasan dos niños gitanos, me piden si le puedo comprar comida, le compro un kebab. Y le digo, puedo hacer un tour con vosotros del barrio, pero encima de, era un caballo con detrás un carrito de madera lleno de chatarras. Y he hecho el video de yo que voy con ellos y fueron, no sé, cinco minutos, pero una experiencia que si no estás grabando un video, ¿qué vas a pedir a dos niños gitanos de dar una vuelta con un carro de chatarra? No tiene sentido. Nadie lo haría. Yo lo he podido hacer, ¿por qué? Por eso, porque tengo la escuela de YouTube. Entonces, el poder utilizar YouTube como instrumento para poder hacer cosas que serían imposibles en el canal de YouTube es algo muy positivo. Negativo, yo te diría solo eso, que trabajo muchas más horas de lo que hacía antes y en este momento específico que estamos grabando, es un momento que, por suerte, hay bastante atención sobre mi canal y esto te produce, obviamente, un poco de estrés. Estrés, porque me gusta que el nivel sea siempre lo más alto posible, porque para hacer las cosas así, no es mi estilo, no me gusta. Me ahorraría muchísimo estrés en hacerla un poco así, pero como la quiero hacer bien, me produce un poco así de... Pero es parte del juego, menos mal que está pasando todo lo que está pasando. Pero es el único, creo, punto negativo por el momento. Bueno, ahora, ¿qué me lo pienso? Otro es que es un trabajo que puede terminar mañana. Si me tumban el canal, ¿qué hago? ¿Sabes? Y puede pasar, porque yo estoy al límite en algunas situaciones. El día que enseño yo que sea un muerto o un niño que hace cosas que no tendría que hacer, es complicado. ¿Sabes? Entonces, esto también me produce un poco de estrés pensar que ahora tengo el canal, pero puede ser que en dos años me tumban dentro de las redes sociales y desapareces prácticamente. Pero esas son las cosas, yo creo, con cabeza y saber que hay un límite que no se puede pasar y ya está. Sí, bueno, ahora YouTube no se fía de mí, entonces me ponen amarillo directamente antes de subir el vídeo. Luego pido la revisión manual y me lo ponen en verde, pero al día de hoy tengo 50-50. 50 verde y 50 amarillo, que es malo, porque tú pones un vídeo que te hace, no sé, medio millón de views, que puede ser, ¿sabes? Un dinero que te ayuda y me entran 20 euros porque está en amarillo, ¿sabes? Y dices, guay, vaya putada. Pero no quiero borrar cosas que yo creo que son fundamentales para monetizarlo. Prefiero ganar menos. Pero, te digo, si hay un niño de 8 años que está fumando o una señora que me enseña el vídeo que estoy editando ahora y una chica que me enseña una bola así de cocaína que está en una fiesta, la quiero enseñar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es la realidad. Si lo tengo que cortar, termina siendo un vídeo soso que ve muy poca gente, en nivel baja y no es lo que quiero ahora. Ahora es el momento de crecer y hacer las cosas más auténticas posible. Luego, el dinero llegará. Está influyendo muchísimo en mi trabajo. El hecho de ser conocido en estos barrios es malo, bueno y entre medio. Ahora te explico por qué. Es bueno porque en muchos barrios, como ya me conocen y saben que no soy una persona que va a juzgar, simplemente voy a enseñar lo que hay, me acogen de buena manera. Ya no tengo el peligro que podía tener si no me conocen. Me van enseñando prácticamente todo lo que le pido. No sé, enséñame un piso adentro. Sí, claro, ven, ven, te lo enseño. Entonces, esta es la parte positiva. Negativo es que muchas veces, justo por el hecho de conocerme, no me quieren enseñar cosas porque saben que lo va a ver alguien. Entonces, puede ser que siendo desconocido, no sé, creo que podría ser más íntimo, más real. Ahora es un poco una ficción, es una película, una imagen que me quieren enseñar ellos porque saben que lo va a ver alguien en YouTube. Y entre medio es que me quieren enseñar las cosas, pero ya que soy conocido, seguramente tengo mucha pasta. Entonces me van pidiendo dinero todo el rato. Si merece la pena, yo pago. Si no merece la pena, no pago. Y además me piden números absurdos. En Sonvania, que es un barrio de Mallorca, me pidieron 2.000 euros para grabar en el barrio. Y dije, tío, ¿dónde vas? ¿Sabes? Es absurdo. Y ahora en el video que saco domingo, fue un poco duro porque un tío sacó una pistola y la puso en la pierna de mi acompañante. Y me dijo, si no me das 100 pavos, le disparo aquí. Y sí, fue duro y tuve que pagar, obviamente, porque también si me pidías 1.000, probablemente pagaba, porque la pierna de una persona no es cuestión de dinero, ¿sabes? Pero no entienden que puede ser una persona muy conocida, pero igual acabo de empezar y no tengo ahí miles de euros para regalar a todo el mundo, ¿sabes? Entonces esto es lo bueno, lo malo y el entremedio. Me gustaría, y esto lo voy a vivir otra vez cuando voy, por ejemplo, a Sudamérica, volver a ser muy desconocido. Así voy viviendo la realidad del barrio. No te repito una película que se montan ellos ahí para hacer el video. Pero es imposible tener, como decimos nosotros, la mujer borracha y la bote llena. En plan, no puedo tener las dos cosas. Te has hecho conocido, pues es normal que la gente te trate de otra manera. Cuando voy, te digo, en Sudamérica seguramente será otra vez mucho más auténtico, más adrenalínico, etc. Pero estoy contento de los videos que he grabado en España. Porque puede ser que no es la realidad 100%, pero igual ves cosas auténticas. Entonces, bien. Me gusta tener estrategias porque me da una tranquilidad mental que necesito. En plan, saber que tengo todo planeado es algo que, bien, me relajo. Creo que todos los youtubers cuando empiezan un canal quieren llegar a 100.000. Y cuando tienen 100.000 quieren llegar al millón. Es la meta ahora. Espero llegar en 2023 al millón. Y desde ahí, te digo la verdad, no lo sé. Sé que no puedo seguir con el mismo canal, el mismo estilo, por mucho tiempo. Uno, porque yo soy una persona que se aburre rápido de las cosas. Segundo, porque ahora tengo 31. No me veo a los 40 metiéndome solo con una cámara en estos barrios. Pero yo creo que una evolución, por ejemplo, natural podría ser trabajar por HBO, Netflix, esta cosa. Como hicieron la serie de las prisiones más peligrosas del mundo con esa persona. Puede ser que montamos una producción de los barrios más peligrosos del mundo. Y yo voy a ser de presentador, pero hay un equipo detrás. Hay la policía que te sigue, los militares. Entonces, seguir haciendo cosas peligrosas, pero en un entorno un poco más controlado. De hecho, hoy me enviaron un correo. Porque yo, uno de los últimos vídeos lo hice en Albacete, la 600, que es el barrio más pobre de España. Y me dijeron que el alcalde ya tiene una cita en enero para ir al barrio y hablar con ellos. Que es lo que le he pedido yo en el vídeo. Dos días anteriores me enviaron un correo. Yo enseño a una chica, mientras estoy en el barrio, enseño a una señora que tiene un problema, que es la síndrome de diógenes, que son las personas que acumulan un montón de cosas. Y prácticamente no se puede entrar en casa. Y me escribió una chica diciendo, mira, mi novio no ve a su madre desde 10 años, que tiene síndrome de diógenes, y pensamos que es ella. Nos puede enviar imágenes de su cara y todo. Yo no tengo imágenes de su cara porque cuando entro en el edificio, ella se está tapando la cara porque está agobiada, están todos gridando. Pero le dije, mira, merece la pena ir allá y verlo en persona, porque si es tu madre necesita ayuda allá. Era una situación absurda. Yo puedo abrir la puerta solo de 10 centímetros y meter la cámara, porque hay tantas cosas que es imposible acceder. Y el olor es uno de los peores que he sentido en mi vida. Entonces, tú estás hablando, creo, del vídeo de San Cosme, que estamos corriendo con el coche y la administración ha cerrado la calle. No, 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 yo no tenía ninguna idea. Vale, porque hay otro ejemplo. Cuando hice el vídeo en San Cosme, me subo a un coche de un tío y empiezo a hacer donut y a correr muy rápido en esa calle. Y una semana después han decidido poner como los bump, ¿sabes? Para bajar un poco la velocidad. Bueno, el tío además lo multaron y todo. Pero es un cambio positivo en el sentido que una calle tan grande donde la gente corre todo el rato con los coches, por lo menos le van poniendo reductores de velocidad. Es algo positivo. Yo te digo la verdad, no me siento ninguna influencia para nadie. Además, la palabra influencia es algo que no sé por qué no me gusta. Pero si el cambio es positivo, estoy muy contento. Los dos gemelos de Corea, que es un vídeo que hice con estos dos chicos que cantan, acaban de firmar a su mes con una casa discográfica, una etiqueta discográfica. Entonces esto también es un cambio positivo, porque crea trabajo. Después de que salió este vídeo, todo el barrio se puso las pilas y empezaron a pintar todos los edificios y a quitar toda la basura. Son cosas que me gustan, ¿sabes? Es un cambio positivo. Así que nunca hubiera pensado llegar a poder cambiar el status quo o lo que está pasando. Pero si cambia, vamos, es algo que me alegra muchísimo. Bueno, esto, la gente me pregunta mucho si me han pasado cosas gordas mientras grababa. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque tengo mil ojos y cuando hay problemas me voy muy rápido y estoy listo, entre comillas, para la acción. Lo más heavy me pasó afuera del canal, pero es un poco una fotografía de Barcelona ahora, que es un desastre, que hay un montón de robos. Y me pasó, estaba en una discoteca, dejo a mi amigo en su casa, que era su cumpleaños, y entonces estaba hiperborracho, lo dejo ahí a dormir. Y pienso, bueno, como yo también he tomado un poquito, me voy andando desde Barceloneta hasta donde vivo yo, en el centro. Voy caminando, me acerco al puerto y veo un chico de dos metros de color ahí, como un palo. Y un poco antes, cinco chicos jóvenes, que no decimos de dónde son, pero se sabe, la gente de aquí. Entonces, me quito el reloj, me pongo las cosas aquí en el bolsillo y empiezo a caminar. Tontería, porque la cosa más natural era simplemente irme por otra dirección. Pero estaba un poco bebido, te sientes súper mal, y dices, bueno, no va a pasar nada, vamos. ¿Cómo me acerco a ellos? Empiezan, amigo, tienes un mechero, tienes ese. Y digo, mira, me hablamos, déjame tranquilo y ya está. Sigo caminando. Paso delante de este chico de color y me dice, ¿todo bien? Y digo, sí, sí, sabe cómo son esta gente, no te preocupes. Vale, vale. Sigo caminando, cien metros, y empiezo a escuchar como ruido de gente corriendo. Y me llega una patada aquí y un puñetazo aquí. ¡Pum! Y por suerte, no me caigo, pero como llega la patada, me giro y empiezo a tirar puñetazo a quien estaba ahí. Porque, en plan, me están matando, ¿qué hago? Y cojo dos o tres, pero eran cinco. Entonces empieza uno, me coge aquí, el otro me tira. Y en ese momento pensaba solo, no quiero que me roben lo que tenía. Entonces me pongo las manos en los bolsillos, me agarro las cosas que tenía en el bolsillo, y intento moverme para que no me pillaran. En esta posición sentía las manos de ellos dentro del bolsillo y que me rompían los pantalones. En ese momento que estoy así, intentando luchar, uno me coge así detrás y me empieza a estrangular. Y pasan, te lo juro, tres o cuatro segundos, porque vas con el corazón a tope y me desmayo casi de inmediato. Y creo que han pasado un segundo o dos, porque abro los ojos y estoy de rodilla, con las manos así, adentro de los bolsillos, todo roto. Y veo el tío de dos metros con un cuchillo así que me mira y me dice, ¿todo bien? Y digo, sí, ¿espera qué? Sí, tengo todo, entonces todo bien. Y veo los cinco que estaban corriendo. Entonces este chico que era un tío que vendía droga y sale el palo, me salvó la vida. O no la vida, pero me iba a levantar, a despertar desnudo, sin nada, ¿sabes? Entonces esto fue lo más heavy que me... Bueno, intentaron robarme cuatro veces a lo largo de mi permanencia en Barcelona. Bueno, pero las otras fueron más light, más tranquila, siempre he luchado para... Siempre me han devuelto las cosas, porque como me la roban y yo empiezo a pegar, entonces tampoco estoy a hablar mucho, ¿sabes? Entonces siempre me han devuelto las cosas, bueno, bueno, ya está. Toma tu móvil, no queremos problemas. Y sí, esta es una anécdota que cuento mucho porque es divertida, pero porque fue muy fuerte, ¿sabes? Mientras en los barrios, lo más heavy que me pasó yo creo fue en Palma, Palmilla, que es un barrio muy duro, creo, de Málaga, si no me acuerdo mal. Yo tengo mala memoria. Pero pasan unos chicos y me saludan. Hola, Zaza, ¿qué tal? ¿Qué haces? Vuelven después de media hora y el conductor me dice, mira, mi amigo, que era un tío que no estaba la primera vez, era otra persona, me dice, mi amigo es un criminal. Y digo, ah, vale, vale. Yo estaba grabando el barrio, entonces tenía la cámara. Y ese tío mira la cámara y dice, ma, ¿estás grabando? Y digo, sí, tío, es una hora que estoy en este barrio, estoy haciendo un documental. Sin decir nada, baja del coche y amenaza así como para agarrarla. Y yo, oh, ¿qué haces? Y le vi la cara que se transformaba en plan rabia. ¿Sabes cuando quieres pegar a alguien, pero hay algo en tu cabeza que dice, no lo hagas? Él era así, en plan, lo veía que era en plan, te quiero matar, Zaza, pero no. Bueno, entonces hay estos minutos de, ¿me quiere pegar o no? Yo que voy, ¿sabes? Caminando para atrás para tener un poco de distancia. Y al final me dijo, ¿qué pasa? Que yo estoy paseando con los niños. Y en el video le digo, lo vais a ver que esta gente vuelve. Y pasan 40 segundos, el coche le da la vuelta y veo que vuelven. Y yo en el video digo, wow, ahora creo que hay que empezar a luchar porque estos no se quedan tranquilos. Y me dicen, mira, pon la cámara en el bolsillo y acércate al coche. En estos casos, si le dicen, no, 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 entiende que tienes miedo. Entonces digo, sí, ningún problema. Me pongo la cámara así y me acerco. ¿Qué pasa? No, tú eso no lo puedes publicar, yo te voy a buscar. Cáscate de tonterías. Y mientras me dice eso, con la cola del ojo veo una patrulla de policía que se acerca, que está ahí por el barrio. Era una camioneta de esta con 5 o 6 policías dentro. Y digo, bueno, este es el momento, no de llamar a la policía, pero cerrar el discurso. Si se ponen más violentos, ya tengo aquí la seguridad. Entonces digo, chicos, ya está, no lo voy a poner, nos vemos. Hasta luego. ¿Cómo hago así? La patrulla de la policía se acerca, abren la puerta, bajan en 5 o 6 y los coquen los tres y los tiran así encima del coche y lo empiezan a... Yo me he ido, que se ve en el vídeo, que los chicos, creo que el que me estaba tocando el huevo estaba en busca de captura. Entonces se ha jodido solo, ¿sabes? Lo cuentas así, cuando sales de la cárcel me va a buscar. Pero no fue mi culpa. Yo estaba hablando con ellos, ellos me llamaron y la patrulla que pasaba por ahí creo que vio un poco la escena y pensó, vamos a ver qué tal. Entonces me voy diciéndole, este es el karma, porque me estáis amenazando y todo y habéis visto qué pasa. Están siendo las dos anécdotas más duras, yo creo, de mi canal. Creo que en este año de YouTube he desarrollado un sexto sentido. ¿Por qué? Porque te dije antes que yo cuento un poco toda la historia del barrio antes de entrar. ¿Por qué? He visto que me pasa algo y es algo que he experimentado eso, solo con este canal de YouTube. Hago un switch, un cambio total como de cerebro en el momento que entro en estos barrios. Y paso de modalidad cuenta historias, narrador, a survivor. Tengo que sobrevivir. Entonces no me acuerdo nada de la historia de estas cosas. Me miro alrededor todo el rato, estoy súper nervioso, obviamente. Y veo cosas que si paseo, por ejemplo, por paseo de grasa, no me doy cuenta. Mucha gente, por ejemplo, comenta, no has visto el tío detrás que te ha seguido por cinco metros y luego se ha ido. No, lo he visto. Es que tampoco le voy a decir nada, ¿sabes? Estoy haciendo así, pero hago siempre, si ves mis videos, hago siempre así con la cola del ojo. Cola del ojo se llama, ¿no? La parte esta... Rabillo. 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 Rabillo del ojo. Con rabillo del ojo. Bueno, también porque he vivido esta situación que te acabo de contar de los chicos que vienen detrás y me han pegado. Entonces el peligro casi siempre viene de detrás, porque te quieren pillar de sorpresa, ¿sabes? Entonces, sí, es un, no te diría sexto sentido, pero estoy tan alerta, tan... como un animal, tío, no sé, como una mosca con mis ojos. Me siento un poco así. Sí, sí, pero es algo que experimento exclusivamente cuando estoy en estos barrios. Ahora, no es algo que he desarrollado y ahora lo tengo en la vida común, entre comillas. Es algo que experimento solo cada vez que entro ahí. No. Yo, en realidad, quería mucha más adrenalina, por eso hice también el cambio de canal. Pero como no sabía hacer ningún deporte extremo, pensé, vamos a buscar esta adrenalina en una situación de peligro. Pero una vez que la vives, no es algo que te gustaría volver a vivir. Me acuerdo, la primera descarga de adrenalina que tuve en el canal, y creo la más fuerte, fue en la Cité de 4000, que está a las afueras de París. Y fue la primera vez que me querían pegar dos chicos. Era un lugar de venta de droga muy fuerte. Y me persiguieron unos 200 metros por ahí. Y me acuerdo la sensación de las piernas, que me temblaban, que no podía caminar bien. ¿Sabes? Caminaba como así, muy rígido. Y es una sensación que he pensado. Eran los primeros vídeos. He pensado, estoy seguro de lo que voy a hacer, que este es el canal que quiero. Porque vivir eso otra vez y otra vez y otra vez no es algo que quiero. Entonces, en realidad no me gusta grabar. No me gusta grabar y tampoco editar. Lo hago porque me gusta todo lo que está alrededor, ese estilo de vida. Pero el momento que grabo, o es un vídeo como el de Mallorca, por ejemplo, en el barrio Coloquemelos, la segunda vez que hago una fiesta y es un momento divertido donde estoy tranquilo. Pero la primera vez que entré en Corea no son sensaciones que te gusta vivir. Porque es algo divertido. Cuando terminas te sientes el dios porque dices, guau, he salido, no me han hecho nada, tengo todas mis cosas, fantástico, es un vídeo que le va a gustar a la gente. Pero cuando lo vives es una situación muy incómoda. Muy incómoda. Además me tengo que relacionar con personas que es imposible que yo pudiera ver afuera del canal. ¿Sabes? No son personas que le llamo, mira, vamos a tomar un café porque te lo pasas bien. Son muchos simpáticos, algunos, y buena onda y todo. Pero me gustaría siempre estar en otro lugar que ahí, ¿sabes? Entonces, no, no es algo que voy buscando. Me gusta en algún momento, pero no es algo que voy buscando esa tipología de adrenalina. Le tengo miedo a la vida que tenía antes. Mira, he leído una cosa que creo que es muy justa. Y dice que las personas de éxito, si yo en este momento puedo entrar en esta categoría, tienen tres características. Y la primera, huyen de algo. Segundo, quieren demostrar algo a alguien. Y tercero, pueden hacer la misma tarea por mucho tiempo, sin parar. Entonces, yo voy huyendo de lo que era antes. Entonces, una persona muy mediocre, que no le gustaba lo que estaba haciendo, que no ganaba lo que quería ganar. Yo creo que el dinero es solo un instrumento, obviamente, que te puede dar libertad. A mí no me interesa comprarme el reloj muy caro. Me interesa poder decir, amigo, vamos a México a hacer estas vacaciones, y las haces tranquilos, sin tener la ansiedad de decir, ¿cómo me la pago? Entonces, yo huía de esta situación. Segundo, quería demostrar a mis padres que podía llegar lejos. Y tercero, estas dos primeras partes son tan fuertes en mi cabeza que puedo hacer lo mismo por 10 horas al día que lo sigo haciendo, porque es el objetivo. Entonces, cuando reúnes estas tres características, obviamente, junto al hecho de ser una persona mediamente inteligente, que sabe hacer las cosas de manera profesional, etcétera, etcétera, es muy difícil no tener éxito. Pero te digo, la gente me pregunta, ¿tienes miedo a entrar en estos barrios? Bueno, sí, tengo miedo, pero no es ni un décimo del miedo que tengo a volver a ser una persona, te digo, mediocre. Y si hay que tirar dos puñetazos a un tío que se pone un poco nervioso, bueno, es parte del trabajo. Es como decir, quiero trabajar en la policía, pero nunca quiero disparar a nadie, nunca quiero correr detrás a un tío que está huyendo, nunca quiero... Es parte del trabajo, tío, si no, te elegías otro. O eres un bombero y no te gusta el fuego, tío. Es parte del trabajo meterte ahí en medio de las llamas. Es parte de mi trabajo, también, si hay alguna situación dura, intentar salir lo más rápido y mejor posible. Y va a pasar, yo sé que va a pasar. Tendré un momento que alguien me roba la cámara, tendré un momento que alguien me tiera un puñetazo, si me rompe la nariz, y espero que no pase nunca que me acuchillan o me disparan. Pero puede pasar. Es algo que sé que puede pasar. Pero te repito, todo lo que estoy obteniendo en estos meses compensa, compensa este miedo. Así que... Pa'lante. Claro. Y también el éxito de mi familia, que además, en realidad, no me gusta muchísimo hablar todo el rato de mi familia, porque parece que te hinchas un poco ahí, ¿no? Pero yo lo veo como héroes, obviamente, como creo cualquier niño, ¿no? Me ha llevado, sí, y también el éxito de mi mejor amigo. Porque él, teniendo un canal bastante grande en Italia, yo siempre lo he visto como una persona muy parecida a mí. Tenemos los mismos intereses, tenemos la misma edad, nos gusta los dos viajar, somos muy parecidos. Y he pensado, si él lo puede conseguir, él está en TEDx, hablando en un teatro delante de miles de personas, y lo llama a lo periódico, y la gente le dice, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pues, puede ser que tú te lo planteas, y al final no tiene los números para hacerlo, simplemente. Pero por lo menos quiere intentar, quiere intentarlo, a ver qué tal, ¿sabes? Porque si te quedas con la duda, ¿dónde vas? Luego pasa toda tu vida, si hubiera abierto el canal. No, lo he intentado, y te repito, por suerte los resultados están llegando. Pero ha sido fundamental tener al lado mío personas que eran muy buenas en su trabajo. ¿Por qué? Porque me daba, te digo, esta rabia de decir, yo quiero llegar ahí, mínimo, y de ahí, bueno, para arriba. Pero este es el mínimo. Y de hecho, esto puede parecer absurdo, pero me gustaría tomarme un descanso, no publicar una, dos, tres semanitas. Pero, como me faltan unos cuantos números para llegar al número de mi mejor amigo, yo hasta que no llego al número de seguidores que tiene él, no paro. Cuando llego, un mes así de vacaciones, ya está, pongo el canal en pausa, pero quiero llegar ahí y decirle, pum, ahora somos iguales de verdad. O sea que por un lado, está el miedo al fracaso, y por otro lado está la rabia. Esa rabia te ha movido también, aparte de los ejemplos que te hayan podido dar. Por supuesto, sí, sí, pero esta rabia que me ha movido está eso, relacionada con el hecho de pasar, te digo, todos los días pensando, estoy haciendo un trabajo que no es el mío, estoy ganando un sueldo que no creo que es adecuado por lo que puedo ofrecer yo, porque ellos tienen resultados fantásticos y yo no, pero la culpa de todo eso era yo, no me empeñaba, también si eres un coctelero, puedes ganar 30 mil euros al mes si eres el mejor, escribes libros, te invitan por aquí, por allá, hay personas que conozco yo personalmente que son estos, son el top del mundo. Entonces, nunca he dado la culpa al mundo que tiene algo a contra mí, la culpa la tenía yo, que no me empeñaba, no le ponía mucho esfuerzo en lo que hacía. Pero sí, si la gente me pregunta, ¿soñaba ser youtuber? No, 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 soñaba salir de esta situación y ser exitoso, sea lo que sea, ¿sabes? Ahora tengo la suerte de hacer algo que me gusta, entonces es fantástico que se han juntado todas las cosas, pero si en lugar de un canal de YouTube hubiera sido un club nocturno, el dueño de una discoteca, contento igual, de hecho, es lo que me gustaría ver en un futuro, una discoteca, pero ya lo veremos. Creo que la delincuencia me atrae mucho, pero me atrae la delincuencia con honor, te lo explico, tú conoces el millonario Daniel Rojo, que ha sido uno de los atracadores, para la gente que no conoce, uno de los atracadores más famosos de España. Lo hacía también con tanto dinero involucrado, de hecho, una vez compró un piso al lado del banco solo para excavar un túnel y robar desde abajo y lo hacía sin violencia, sin dañar a nadie. Esto me parece fascinante, totalmente ilegal, algo que obviamente tienes que pagar si lo haces, pero me parece fascinante. El tío que afuera del correo pega al abuelo que acaba de recibir la paga del mes, me parece más asqueroso, vamos, brutal. Y un tío, por ejemplo, que vende droga porque no tiene estudios, no sabe cómo salir de ahí, está desesperado, tiene cuatro hijos que tienen que comer. Es algo que me parece muy malo porque es ilegal, obviamente, pero de alguna manera casi lo justificas porque dices, joder tío, ¿cuál es el mal menor? ¿Dejar a tus hijos que mueran de hambre o irte a la cárcel? El mal menor es irte a la cárcel, entonces si tienes que arriesgarte, no haces bien, pero llego a entenderlo, ¿sabes? Entonces, me atrae, me atrae sí, pero soy una persona muy honesta y he hecho cositas muy estúpidas de niños, pero nunca, nunca haré algo de ilegal porque no, no es parte de mí. Soñar de Morad. Sí, me están preguntando mucho de la canción de Morad, pero en un vídeo su hermano me dice que soy un tonto, entonces no me gusta mucho hablar de Morad. No, no, pero... Lo que quería decir es entender la sensación que querías. No es más que la idea con esa canción, pero tú estabas soñando, ¿no? Sí, no, te lo explico, yo escuchaba mucho la canción de soñar de Morad, pero tiene dos sensaciones totalmente diferentes, yo la escuchaba antes de que los números subieran y era un soñar en plan, sueño que algún día puedo llegar a vivir de eso, entonces era alguna proyección al futuro. Ahora escucho soñar y me doy cuenta que lo estoy viviendo, el sueño, estoy adentro de él, entonces antes era una proyección y ahora es en el momento y es una sensación totalmente diferente. Cuando empecé a ver los primeros números y va y que reaccionaba a estas cosas, me ponía esta canción y volaba, ¿sabes? Porque decía, joder, por fin, por fin lo estoy consiguiendo. Es una canción muy bonita, joder, sobre todo viene de una persona que también viene de un barrio humilde, entonces tiene aún más significado, ¿sabes? Si la hace Michael Jackson, es una cosa, si la hace una persona que viene de un barrio que de hecho hice también un episodio sobre su barrio, es diferente porque yo no vengo de ningún barrio marginal, pero los dos hemos empezado desde cero y, bueno, él tiene obviamente un éxito incomparable con el mío, pero los dos estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si he aprendido algo de la comunidad gitana, bueno, he aprendido a conocerlos, básicamente. No creo que me hayan enseñado nada nuevo a mí, pero es divertido ver de tan cerca un mundo que es totalmente, totalmente distante del mío. Y ver una comunidad tan cerrada, tan artística, porque están todo el rato cantando y tocando y esta cosa, es algo muy guay. Ellos saben muy bien que yo no comparto algún pensamiento que tienen y muchas veces la relación cercana que tienen con la criminalidad. Es algo que yo no comparto. Pero si lo sabes conocer bien y conoces gitanos que son personas ahorradas que trabajan, son personas fantásticas. Y tengo la suerte de tener dos o tres personas que puedo decir que son amigos míos, ahora amigo es una palabra importante, pero son personas que estoy contento de haber conocido. Eso sí, luego que yo he aprendido algo que puedo utilizar yo en mi vida personalmente gracias a la cultura gitana, en realidad creo que no, por el momento no. Puede ser en algún momento, pero ahora he visto, pero no he aprendido nada nuevo. Me quedo del fracaso y luego éxito que estoy teniendo en ese momento me quedo con la idea que de verdad, de verdad, los sueños, si trabajas muy duro, se cumplen, pueden realizarse. Esto sí, y era algo que no creía posible porque nunca lo había vivido. cuando de verdad me he puesto al 100% en algo y lo he conseguido, luego entiendes que en cualquier sector de la vida si le das mucha caña y le pones mucha pasión puedes llegar. Antes era un pensamiento de todo el mundo llega, pero yo podré llegar en algún momento o no. Y ahora que veo que se puede lo puedo aplicar en cualquier cosa. También, no sé, una relación, por ejemplo, con una chica. Yo nunca tuve, por ejemplo, una novia fija. me ha cambiado el chip, en plan, ¿por qué nunca lo he tenido? Pues, porque no me he esforzado. Cuando había un problema huía del problema en lugar de luchar para intentar resolverlo. Entonces, esto que he aprendido lo puedo aplicar ahora en muchísimas otras cosas de la vida. Así que, mejor imposible. A ver si me caso en un año y voy a tener 10 hijos, no sé. Bueno, la felicidad es como la rabia, la tristeza, no son cosas. Mientras la gente piensa que por ejemplo, puede estar enfadado, estás enfadado, bueno, estoy enfadado 10 minutos, una hora, dos horas, si el problema es gordo, unos días y termina ahí la cosa y la felicidad es igual. No puede estar siempre feliz todo el rato porque sería, no, una utopía o lo pueden, no sé, los monjes ahí en el monte pueden tener esta, pero ¿por qué? Porque no reciben estímulos externos. Entonces, es una persona muchísimo, muchísimo más feliz de lo que era antes. creo que falta un poquito más que es lo que te acabo de decir en realidad, tener una relación con una persona al lado tuyo que valora lo que haces, te valora como persona, te ayuda, cuando hay problemas está ahí para, ¿no? darte un poco de un input, un incipit y creo que ahí llegaré a ser el Federico más feliz posible. Cuando tengo una persona con la que puedo compartir las buenas cosas que me están pasando en este periodo. ¿Inscríbete? No, esto no lo hago nunca. No, yo creo que el éxito, el estilo de vida que estoy teniendo últimamente que es fantástico, obviamente lo debo exclusivamente a las personas que cada semana me ven y valoran mi trabajo y le parece interesante, entonces le voy a dar las gracias dos mil veces y hay gente que me escribe y le contesto, no puedo contestar a todos por una cuestión de tiempo, simplemente. Pero a la persona que le contesto me dicen ah, gracias, ¿no? por contestar por tu tiempo. No, no, gracias te la tengo que dar yo porque has perdido diez minutos para escribirme un mensaje bonito donde me dice lo que piensas sobre el vídeo, me das consejos, me ayuda a buscar otros barrios, entonces estoy súper agradecido a las personas que ven mi canal, te repito, solo gracias a ellos que hago lo que hago. que hago lo que hago lo que hago lo que hago. le.